Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas, el iscariote, el que le entregó. A estos doce los envió Jesús advirtiéndoles. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y predicad que el reino de los cielos sea acercado. Palabra del Señor Hoy miércoles irá Jesús y aprender de él, nos compromete a cumplir nuestra misión. Así como Jesús envió a sus discípulos, así también nos envía a nosotros, y a todos como iglesia, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Y esta proclamación la tenemos que hacer desde nuestra vida, desde ese ir a Jesús y desde este aprender de Jesús. El Señor Jesús nos envía para que con el poder de su amor, nosotros podamos ayudarlo a transformar los corazones y nuestra sociedad. El Señor nos ha dado poder, ¿para qué? Para expulsar a los espíritus impuros. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son hoy los espíritus impuros de nuestro mundo? ¿Cuáles son los espíritus impuros en nosotros mismos, en nuestros corazones? Está el placer por el placer, todo esto que nos invita únicamente a buscarnos a nosotros mismos, y a ser plenamente egoístas, el consumismo, la lucha del poder del tener. Por esto, el Señor también nos invita a curar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Cuáles son las enfermedades y dolencias de hoy? La depresión, el estrés, el materialismo que nos esclaviza, el egoísmo que nos hace cada día ser menos hermanos, y la falta de fe y de esperanza. Una enfermedad de querer vivir sin Dios. Por esto, nosotros tenemos que ser signos de Dios en medio de este mundo, aquí y ahora. Mis queridos hermanos, un abrazo, sigamos yendo a Jesús y aprendamos de Él. Que Dios les bendiga.